¿Cómo Jorge no sabe después de tantos años de profesión que está prohibido por ley? Beto, no está prohibido por ley. La única enfermedad que está prohibida por ley es el SIDA. Hay confidencialidad médico-paciente. Son dos cosas distintas, yo no soy en este caso, ni médico ni paciente. Existe una ley que tiene que ver con el ámbito de la salud, obviamente si es ley fue redactada en el ámbito legislativo, que tiene un punto en un artículo que habla de la privacidad, del derecho a la privacidad del paciente y que no se puede hacer público salvo con sentimiento de la autoridad médica o de un juez o del propio paciente. La nata podría decir, no nos incluye a los periodistas porque no dice ahí, para periodistas también. Después cada uno ve cómo la interpreta y si ve que el espíritu de esa ley nos incluye a todos. Tampoco es pulsear con la nata a ver quién tiene más argumentos o quién tiene más razón. ¿Sirven estos debates para el futuro? En el primer descargo que hace en su programa se le agarra con el periodismo de espectáculos o los que hacen chimentos, como diciendo ustedes, que viven haciendo chimentos y yo no puedo contar esto. Pero salieron desde Tenenbaum hasta periodistas de la política y referentes de la comunicación de todo tipo y la familia a decir que no estaban de acuerdo. Ya está, si la familia te dijo, estuviste mal, si el propio paciente te dijo, nos complicaste nuestro propio entorno porque los chicos no sabían, sos un obcecado, loco. Si seguís ahí insistiendo que estuviste bien, si querés que te digamos que estuviste bien, Jorge, estuviste bárbaro. Y quédate tranquilo, editá acá. Jorge, estuviste bárbaro. Editamos. Tuvo para el culo. ¿Te sentarías a tomar un café con la nata? ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, obvio. Son esos tipos que uno tomaría un café una vez por semana para hablar de periodismo, porque sigue siendo un fabuloso periodista. No sé qué le pasó acá. Chiche dio una versión de que supuestamente Marina le llevó la información a él para que él la cuente. Marina, él es el jefe. Marina no puede llevar la información para que él la cuente. Marina se la pasa. Él ve que hace con eso. ¿Te pareció bien cómo actuó Marina en ese momento? Espectacular. Marina dio una clase, una masterclass de periodismo. La frase, prefiero en estos temas llegar última que primera, se lo dijo todo. Espero que no haya habido después fricción entre ellos, porque a veces el conductor... Chiche, me dejaste parado para el culo. Marina lo dejó parado para el culo a Jorge. ¿Escuchaste lo que le dijo a la negra, a la negra Bernazi? Sí, no estaba bueno tirarse con el físico. Ni la negra, si es que no la escuché, si le dijo gorda no sé qué, ni mucho menos a él hacer referencia de que la ve gorda es. Eso es medio de modera. Ahí contestaba Beto. ¿Qué opinan de lo que dijo Beto? Yo voy por puntos. Ayer vi el programa de Ángel. Así que yo consulto todos los programas de espectáculo. Sí, después vamos a mostrar lo que dijo. Vas a quedar bien. No, pero es verdad. Es decir, yo no digo una cosa por otra, es verdad. Y la escuchaba la doctora Mariana Lesteche y ella explicaba claramente la ley de salud pública, que es la 26.529. Y es una ley que habla de la confidencialidad paciente médico-institución médica. No la expande a los periodistas y no la expande a lo que es información. Claro, por eso se excede lo que dice la ley, ¿no? Acá ya pasó el debate a otro plano. ¿Está bien o no está bien? ¿Qué pasa cuando te llega una información tan fuerte? Y acá va a haber un cambio, insisto, en cómo se maneja la información de ahora. Pero hay algo que también es injusto, ¿eh? Hay algo que se vive también bastante injusto. Jorge, acá fue bastante claro y simplemente sigo diciendo lo mismo que dije también acá el lunes. Es decir, el jueves, Jorge, esto lo dice el viernes, el jueves ya se estaba hablando de los glóbulos blancos, de las plaquetas, de... De la punción de la médula. Estaba hablando de entender. No, por supuesto. Ay, Andrea, ay, Andrea, no, pará, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? No, no, pará que te lo voy a contar. Si hay certezas con respecto a eso, me parece una barbaridad también. No, no, pero pará, pará, porque eso es cuando yo decía, por favor, no sean fallutos. Si van a estar hablando, hablen del tema, del tema diciendo periodismo, debe informar sobre enfermedades, pero no encabezarlo en él, que lo único que hace generar, que lo único que hace con encabezarlo en él es generar más espuma, más show, más bote. Ahora, es una cuestión que dijo... Pero el día anterior se lo dijo la enfermedad en una radio, que, bueno, se lo dijo en una radio con nombre y apellido a la enfermedad. Y por otra parte, no puede ser muy larga, pero por otra parte, si les parecía mal hablar, tanto el jueves como el viernes, hablo de periodismo en general, si les parecía mal decir la enfermedad, ¿por qué la replicaron? ¿Por qué siguen hablando? ¿Por qué se sigue hablando el tema? Porque el Levan le cambia, Elvita, es un tema de... No, no cambia el Levan.